Los bonos, el riesgo país casi tocó los 1.600 puntos básicos. En un ratito todo con Pablo Fernández Blanco. Y naturalmente con Débora Pláger nos vamos a meter en el análisis de lo que ha sido la convocatoria de Villaruel hace un ratito, de cara al próximo miércoles a las 10 de la mañana para discutir la ley bases y el paquete fiscal del gobierno. Si hay números y no lo hay. El paso de mi ley por Armstrong en la provincia de Santa Fe. La locución de los gobernadores que estuvieron allí, no menor, por cierto de varios de los referentes que además están más cerca que lejos del propio Presidente de la República. Y también por supuesto todo lo que hay en torno a la cuestión política dentro del gobierno con las fugas, con las sesiones, con las renuncias, con los recambios en un gobierno que sigue en gestación y que está recalculando en algunos temas como vamos a ver en un ratito. Pero antes, bienvenidos, buenas noches. La empresa es muy sencilla porque es la factura que yo compré, que aprobó la FIP, que aprobó el Ministerio de Desarrollo Social hace tres años y está la máquina que compramos. No hay ninguna factura trucha. La misma FIP dice que la empresa no era fantasma. ¿Usted tiene temor de ir preso o lo descartó? No, no, no descarto nada porque en la Argentina muchas veces van presos los inocentes y los culpables andan libres por la calle. El pueblo argentino lo está acompañando y nosotros también. Y estamos esperanzados en que pueda salir también la ley de bases. Cuando empiecen a bajar los impuestos, llévele al presidente el mensaje que lo que queremos es que de una vez por todas saquen las malditas retenciones. ¿A vos te parece que un juez federal de la nación y una cámara federal le puede decir al gobierno, al poder ejecutivo, mándenme el plan de distribución de alimentos? Pero ¿quién se cree que es la justicia? No hay separación de poderes. Yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Estos están acostumbrados a ser zafarranchos durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. Basta, si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de puta. Lo que hacen los degenerados fiscales que están en el Congreso. Están todo el tiempo enviando leyes para tratar de sabotear la columna vertebral del programa económico, que es el superario fiscal. Yo no tengo por qué lidiar con las emociones, o sea, yo hablo de números y de realidad, no de emociones. No hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. De hecho, es Schwarzenegger, es libertario. No, si hay material hoy, ¿eh? Hoy sí que hay material. Bueno, dos o tres reflexiones previas me meto en la mesa porque yo entiendo que hoy va a ser una noche muy atractiva e interesante para analizar todo lo que está ocurriendo. Pero quiero marcar algunas cosas. O sea, parecería ser que el gobierno en esto de abrir la negociación política, ir camino a discutir la ley, tener ley bases y pacto fiscal, empezó a manobrear en una arena que hasta acá se le desconocía y lo está encarnando Guillermo Francos, pero también lo está validando Luis Caputo. A como dé lugar. Yo creo, en virtud de lo que el propio Millet mira en la estadística y lo que la economía le está devolviendo como imagen y clamor popular de vastos sectores de la sociedad, que están viendo que finalmente la situación económica es muy compleja. Yo quiero recordar el cuadro de la construcción que dio a conocer el INDEC ayer. Para ir a lo que quiero puntualizar, que me parece la gran novedad de las últimas 48 horas, aunque ayer parcialmente lo marcábamos. Cuando uno mira la construcción, la actividad en los últimos 12 años, uno encuentra que finalmente, pese al 2020, o mejor dicho, solo con excepción del 2020 pandemia, donde la construcción se desploma, cerrazón total, la caída que atraviesa la construcción en la Argentina, pese al pequeño rebote, esta pequeña pancita de abril respecto a marzo, con caídas en el 37% interanual, es, como ustedes ven, la más pronunciada y la más importante de los últimos 12 años. 100.000 puestos de trabajo de manera directa, se perdieron otros 100.000, dicen, de manera indirecta. Entonces el gobierno tomó nota, porque acá la actividad de la construcción, lo que primero y fundamentalmente hace cuando crea empleo, es incorporar a mano de obra de baja calificación, para lo cual es definitorio tener ese empleo, para no estar bajo la línea de la pobreza, mucho menos bajo la línea de la indigencia. Cuando no lo tiene, en muchos casos terminan allí. Y es esa explosión en la pobreza y en la indigencia que están viendo los propios funcionarios con la estadística oficial y que el propio gobierno reconoce, aunque dicen que es todo culpa del pasado, donde en buena medida tiene muchísima razón. Ahora, más allá de esto, más allá de esto, el gobierno empezó a mirar otro dato, los despachos de cementos. Hoy hubo mucho en torno a esta estadística que está comparada desde el 2019 hasta el 2024. Los colores marcan cada uno de los años. Yo me quiero parar acá, en 2024. Enero empezó acá. Baja, baja, baja. ¿Todo qué? ¿Qué? Freno de obra pública. Y empieza a tener una panza. Abril, mayo. Mayo, básicamente. ¿Y por qué esa panza? Bueno, porque el gobierno empezó a mirar un poco a Keynes también. A Keynes, sí, a John Mayer Keynes. ¿Qué? ¿Su obra pública? Sí. Ayer Nacho Torres se fue con el compromiso de que el gobierno le va a dar 150 mil millones de pesos para terminar obras que están con alto nivel de avances en la provincia de Chubut. Confirmado. Esta es la foto. Que validó ese acuerdo. Hoy estuvo Jaldo, el gobernador de la provincia de Tucumán. Terminó validando un acuerdo por 120 mil millones de pesos para hacer obra pública. Según comunicaron tras el encuentro. Firmaron estos convenios. 120 mil millones. Hoy estuvo Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, que ayer estuvo con Francos, con Luis Caputo. Y hablaron de obras de infraestructura para que para Vaca Muerta. Y algún compromiso se llevó. Amén. Que el gobierno nacional le cedió las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Neuquén para que la provincia de Neuquén sea la que se encargue de gestionar la repavimentación o en su defecto la construcción de autovías. Que lo requiere de manera indispensable todo el complejo de Vaca Muerta por una cuestión de logística, pero también por todo lo que allí está sucediendo. Más allá de esto, hoy Pujaro fue el anfitrión en Amstron, en su provincia, Santa Fe, del propio Javier Milei. Bueno, están negociando una decena de obras públicas que están paralizadas. Está al caer un acuerdo que podrían firmar eventualmente la semana próxima. La ampliación de una planta potabilizadora en Santa Fe Capital, el futuro del acueducto San Javier Tostado, una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Rafaela y al mismo tiempo la reparación de tramos de rutas nacionales como la Ruta 11, que está devastada y que es un clamor popular en Santa Fe desde hace mucho tiempo. Donde se producen accidentes casi cotidianamente. Incluso de referentes de la política nacional que, por cierto, visibilizaron aún más esa problemática. O sea, quiero decir, acá lo que estamos empezando a ver es un camino más allá de todo lo que se dice que desde la gestión empieza a encontrar algún nivel de puente con el propio sistema político que no estaba tan claro hasta que apareció un poco más empoderados francos. Veremos cuánto dura, veremos hasta dónde los límites lo permiten, veremos hasta dónde mi ley valida. En todos los casos, mi ley dice yo no tengo que hablar de emocionalidad. Vieron, sorprenden. El presidente dice no, yo no hablo de emociones. Yo hablo de las cosas concretas, de datos, de estadística. A la periodista extranjera. Bueno, parecería ser que mi ley también dice yo con la política no quiero mucho. Franco lo reconoció, fue un reconocimiento explícito cuando asumió. Yo tengo este cargo porque al presidente no le gusta mucho la política. Bueno, en cualquiera de los casos hay una famosa frase que dice no miremos tanto lo que se dice sino lo que se hace. Porque para que las cosas ocurran importa más lo que se hace que lo que se dice, aunque lo que se dice es relevante. Y yo creo que finalmente el gobierno está buscando pugnar con muchas complicaciones. Pero a los gobernadores los empezó a contemplar. Tienen una receptividad diferente. Si cambia el clima de época, si cambia la construcción de consensos o no, el tiempo dirá. Pero ahora el gobierno empezó a mover fichas. Es cierto, el presidente tiene que acompañar. Veremos cómo transcurre todo. En el mientras tanto, la libertad de avanza se confecciona a nivel país. Y Karina Milley ya confirmó que va a Chubut el 18, que va a pasar por Neuquén, que va a formalizar el sello, que va a estar en el juzgado federal electoral de Rawson en Chubut para justamente esa homologación. Quiere tener el instrumento para batallar electoralmente en el 2025. También mirando al costado por ese acuerdo pragmático eventualmente con el PRO. Ese PRO que bajo la conducción de Macri en silencio por ahora acompaña por lo bajo, públicamente defiende, pero mirando el mediano y largo plazo se cree más equidistante de lo que algunos imaginaban hasta ayer nomás. Bienvenidos a todos. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo andan, Débora? Buenas noches, buenas noches. Pablito, Alejandro. Yo sabía que Schwarzenegger era libertario. Parece, ¿no? Me enteré a través del informe. Bueno, la verdad que ha sido un día de alto contenido político fuera de esta declaración del presidente Milley a la colega...